Muy buenos días, muy buenos días para todos, para todas. Le damos la bienvenida a nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, al señor Director de Turismo, Alejandro Santana, a la Directora de Deporte e Interina, María Luján Ramos, al Gabinete Municipal presente, vecinos, vecinas de nuestra ciudad, estamos hoy aquí para inaugurar una temporada más en nuestro Balneario Municipal, en un año tan particular, tan especial para todos y para todas las vecinas de nuestro país. Para dar inicio al acto vamos a invitar al señor Director de Turismo, Alejandro Santana, quien dirige un gran equipo que ha hecho un esfuerzo enorme para llegar al día de hoy de esta forma, así que le damos la bienvenida. Hola, hola. Bueno, primero saludar a todos los presentes, a gente de otras direcciones, al público, al Intendente, al Secretario, no me voy a cansar nunca de agradecer el apoyo que nos han dado siempre durante el transcurso del año, en un año muy difícil, muy complicado, donde no habíamos proyectado varias cosas para poder hacer, y que a pesar de la situación, vuelvo a reiterar, muy difícil, muy complicada, que hemos vivido durante todo el año y que todavía se sigue viviendo, a lo mejor en menos dimensión, pero se han hecho un montón de cosas, hemos tratado de cumplir con las expectativas que teníamos, hemos reunido varias veces con el Intendente, con el Secretario, y siempre el objetivo fue que, independientemente que haya temporada o no, que el bañario estuviera lindo y en condiciones, y bueno, particularmente me aferré a eso, y gracias a Dios hoy estamos inaugurando, significa que vamos a tener temporada, es algo que lo esperábamos, sobre todo por el esfuerzo que se había hecho, no me voy a cansar de agradecer a los empleados, que en parte están acá, en parte están trabajando, han hecho un esfuerzo descomunal, para que esto esté en condiciones, se ha pintado prácticamente todo el bañario, desde camping a los parques, a la zona de playa, que fue lo último que se terminó de hacer, y eso significó un esfuerzo muy grande, porque realmente se ha tenido que repartir las tareas, siempre hubo una prioridad durante el año, y por ahí soy reiterativo, pero soy reiterativo, porque son los esfuerzos que la gente no ve, y que se han hecho, con el tema de la pandemia, independientemente de los que están en primera línea, llámese médico, llámese intendente, secretario, que han estado en forma permanente, solucionando y corrigiendo problemas, que se venían dando a menudo, para tratar de sacar esto adelante, nosotros como dirección, también tuvimos esos problemas, porque también tuvimos gente contagiada, también tuvimos una etapa, donde los empleados no podían trabajar, la situación económica, también complicó en algún momento, pero a pesar de eso, tengo que reivindicar al empleado municipal, porque todo eso quedó de lado, y trabajó, muchas veces el intendente me decía, me parece que no vas a llegar, y gracias a Dios, un mes antes lo pudimos terminar, gracias a ellos, yo lo único que vengo, gracias, yo simplemente soy un compañero más, pongo la idea, pero el trabajo lo ponen ellos, y la verdad, le han puesto el hombro, y gracias a Dios, puedo terminar como corresponde, y creo que brindarle a la gente de Salto, lo que el intendente quiso de un primer momento, independientemente de que haya temporada o no, el banierio tenía que estar lindo, y creo que está como lo pensamos, está muy lindo, así que agradecer a todas las áreas, porque esto no es la función de una persona, uno es la cara visible, pero esto es un trabajo de equipo, acá nosotros necesitamos de todas las áreas, para que esto ponerlo lindo, entonces quiero agradecer a todas las áreas del municipio, porque la verdad, han trabajado como un equipo, todas las veces que hemos necesitado de algún área, para solucionar problemas, o hacer algo, siempre han estado a disposición, como se hace en cualquier equipo, y eso es lo más importante cuando uno quiere lograr cosas. Así que agradecer a toda la gente que ha colaborado, Bombero Voluntario, Cooperativa Eléctrica, Pardo Hogar, que hoy nos está auspiciando con la sombrilla, que nos ha hecho la donación de toda la sombrilla para la playa, aprovecho para invitar a todas las empresas que quieran colaborar, esto es un buen lugar para publicitar, porque alberga a muchísima gente durante la temporada, y es una buena publicidad, a nosotros nos sirve, porque le podemos seguir dando servicio a la gente, con canjes que se puedan seguir haciendo, así que termino con esto, reivindico al trabajador municipal, decirle que esto no es un trabajo mío, es un trabajo del equipo, y agradecer al Intendente y al Secretario por el apoyo de siempre. Gracias. Acto seguido, toma la palabra el señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro. Buen día a todos. Lo primero que me llegue a mis recuerdos es pedir un minuto de silencio por una persona que trabajó mucho en el río. Otras épocas. No sé si hace dos o tres años que falleció. Tres años. Por Ubito Neiro, que también fue banero. brindarles este humilde homenaje, y Hugo, te dedicamos este minuto de silencio a vos. Gracias. 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 Segundo, decirle que sobre aquella pared, cuando yo era más chico, cuando era un niño aún, yo era mejor no tan niño, había un cartel que decía respete si quiere ser respetado. Yo creo que va a ser una frase que vamos a tener que solidarizarlo entre todos, sobre todo que acá están los señores banieros, que están nuestras enfermeras, que están nuestros responsables del bañario, nuestros responsables del bañario, que están nuestros trabajadores, que algunos de ellos me mandaban fotos de cómo todos los días construían parrillas, cómo hacían banco, una serie de cosas, que después algún inadaptado, más en la situación que estábamos viviendo, algunos lo rompían. A todos ellos, todos tenemos que colaborar, si vemos una cosa de esto, para que esto no ocurra, más en los momentos difíciles, este debe haber sido, yo en mi quinto mandato, pero el año 2020 quedará marcado en recuerdos, porque realmente año como este no he visto, nos ha pasado de todo, y se han ido compañeros muy caros en mi afecto. Pero bueno, en todos ustedes confío, agradecerles por supuesto, ¿dónde está Colli? ¿Ahí? Acá está. Al arquitecto Colli, arquitecto hidráulico al fin, logró su cometido, pero bueno, el bañario tiene, este año tiene agua, no se van a quejar, aquellos que patinaban acá y terminaban en el manantial, algunos de ellos todos raspados, este año creo que no va a pasar eso, que ustedes un poco son la piedra fundamental. Recién me decían los bañeros que hay varias partes del bañario que se encuentran en estado bastante calamitoso, sobre todo abajo. Bueno, cuídenlo muchachos ustedes, que no pase ningún incidente. Y después agradecerles, está ausente en este momento, por razones familiares. El profesor Vera, para él también, nuestro agradecimiento, y para todos los que están acá. Es decir, esta temporada la tenemos que hacer entre todos, y cuidarnos entre todos. Después las normas de lo que está pasando, acá veo la mayoría, porque están todos con barbijo. no sé cómo vamos a hacer. Si yo digo de alguna manera qué es lo que vamos a hacer, no sabemos por qué. Realmente, viene todo muy enredado, este sábado se transformó en un infierno, comentarles. Había una fiesta por allá de 220, había otra fiesta por allá de 80, había otra fiesta por allá de 100 personas. Y bueno, yo le digo a nuestro director de tránsito, que anda por ahí, y a nuestro secretario de seguridad, el doctor de punta, que está por acá, que están haciendo un trabajo incomiable, y un importante trabajo. No sé cómo vamos a terminar. Realmente no sé cómo vamos a terminar, por qué. La situación está difícil. Entonces, al decir respeto y quiere ser respetado, veamos cómo entre todos, de la mejor manera posible y con los mejores modales posibles, hasta que en algún momento vamos a perder los modales, porque va a haber gente muy porfiada, ya lo entienden ustedes, sobre todo están en la trinchera, pero pongámosle, pongámosle lo necesario para que la temporada sea buena. Largamos antes. Y bueno, esta es la situación que tenemos. Lo pusimos en marcha con lo que tenemos. Y le vamos a poner todo lo que tenemos. Por eso, Pichi, Juanito, muchachos, gracias por todo, gracias por todo lo que te han hecho, porque tienen razón. Pichi Santana le decía yo que no íbamos a llegar, y llegaron. Esto se lo debemos a ustedes. Cuatro días antes inauguramos la temporada, pero bueno, siempre era el cuatro, ahora largamos antes, largamos el primero. Pero bueno, estamos para alargar. Entonces, gracias, muchas gracias a todos, y seamos solidarios entre todos. Cuidemos esto, cuidemos lo de día, y cuidemos lo de noche. No sabemos, para mí es toda una incertidumbre, cómo va a seguir esto. ¿Cómo vamos a seguir en verano? ¿Cómo vamos a seguir en la fiesta? Sobre todo en la fiesta. Pero bueno, vamos a tener que poner la voluntad, ya daremos en las fiestas qué es lo que vamos a hacer. Hay cosas que se nos están, se nos escapan de las manos, no por mala voluntad, que es imposible, o sea, realmente es imposible, y que Dios nos ayude, ya por eso están, hoy trajimos refuerzo, en vez de un cura, hay dos curas. Entonces, entre los dos, y yo tres, y tres. Entre los tres, vamos a hacer el refuerzo necesario, para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Entonces, les deseo a todos, buena temporada, sobre todo a ustedes los bañeros, que van a trabajar en un horario bastante prolongado, que tengan muchísima, muchísima suerte. Y a vos, Irma, también, que tengan la menor cantidad de heridos posibles, no quiero ser apocalíptico, pero que tengan mucha suerte. Suertes a todos, y felicidades, y larguemos con la temporada. Muchas gracias, señor Intendente. Vamos a invitar ahora al Padre Carlitos, y al Padre Mingo, a dar la bendición. estamos con el protocolo de la pandemia, protocolo de lo que es la celebración, pero viviendo esto en familia, y me hace acordar el afecto que hace a que, bueno, esto se conserve como familia. Nos pasa algo allá en la parroquia, desde que se nombró, muchos siguen llamando la capilla, y eso es lo que la gente siente como algo lindo, afectuoso. Y Salto es una gran ciudad, pero mantiene el corazón de un pueblo, de una familia grande. así que vamos a bendecir este río, este balneario, a aquellos que nos van a cuidar durante toda esta jornada de alegría y de compartir familiarmente las aguas. Y recordando también que ya en el año, como estamos de recuerdo, 91, 92, el gato me tuvo que salvar de este río, ¿no? Así que vamos con el Padre Mingo a bendecir. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, Padre bueno y rico en misericordia, mira con ternura a los hijos de esta ciudad y ayúdalos en su convivencia. Derrama tu bendición sobre este balneario, en aquellos que van a ser de servicio en nuestra custodia, en aquellos que han trabajado, en nuestro intendente y en aquellos que trabajan desde la municipalidad, en nuestros enfermeros, para que ellos y este lugar sea un lugar de encuentro y esparcimiento, crezca nuestra comunidad de ideales, costumbres y esperanzas y así podamos caminar unidos en esta historia hacia tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y grado de la gloria, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos sobre nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Que la protección de la Virgen, la intercesión de San José, la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre nuestra comunidad y nos acompañe siempre. Ave María Purísima, podemos seguir... Gracias. Gracias.